Para exportar el papelón de la computadora Así que va a ser el papelón de la computadora La inteligencia también es que se ha adelantado 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 Gracias. 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 Hacer los mapas de sombra, agregar más elementos, los personajes Ya tienen todos los proyectos para llegar a implementar Y juntar todo el trabajo que tienen ahí en el de suelo Felicitaciones de dos maneras